Y con esta canción queremos ver la pista y en eso no se dice Vamos a bailar lo nuevo Y llegó ¿Quién chingues llegó? ¿Sabe? Dice para El Pancito Hoy en la boom desde Pasión y ese Francisco Elber Elber García ¿Cómo dices? Juanito Live Baila yo La champa manía Desde la urbe de Hierro, New York Baila, 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 baila Baila, baila Juanita TV Hoy me mando esta fiesta Juanito Live La cámara canción Esta noche suena Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar Venga Para mi chamanco laberito Hoy con nosotros La famosa Vero La Vero y Lo Sí Y la famosa Tania De Nueva York Oye Venga las brasas locas Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar Vamos, oye Mi compadre Calibre Mi compadre Cibone Mi sermerdosa ¿Cómo dices? Báilalo Goza Juanito Live Para Juanito Live La cámara que llena La cámara 3X Oh, perro Sí Arroz Báilalo Esta noche suena Báile, 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 báile Báile, báile, báile Ya llego en mi chamaco, el chamarito con sentido Alexielo, para mi chamaco el Nene Hoy, mañana se hacen... Companero Sí, por un cumbalero, por un cumbalero, por un cumbalero El famoso, el famoso Pobalú San Juanito de Jupa, Articio Puebla Los Rollos de la Jumia Cumbalazo, Pedro Cumbalazo Sí, el Mayito de Cercanzas Cumbalazo Cumbalazo Y se vengo para la gente de Tlaxcalita la Bella Tlaxcalita Presenses Es Spodwell, Vicky, Cumbalazo de Amadrazo Es el Mayito de Ventuna Desde Cercanzas Hoy Cumbalo Y Rey Nuevo León ¿Cómo dices? Otra vez Me quieres empedar, hijo No más te recuerdo que, aunque Pedro no es flojo Puro cumbalero, puro cumbalero, puro cumbalero Esta noche suena Máinale Máinale Sí, sí Cumbalo Máinale Tlaxcalita la Bella Mi gente de Puebla Y mi gente de Guerrero Sí Mi chamaca Kenia Hasta Chicago, Illinois Hoy, mañana, siempre Cumbalo ¿Se va? Ahí subo, por supuesto En la capital del mundo Juan y Tulay La chamba manía